Saludos, bienvenidos y bienvenidas a las noticias de unaguadix.tv, el informativo líder de Guadix y Comarca. Hoy miércoles 5 de octubre, un día de tregua en la crisis mundial al conocerse que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a comprar la deuda de España e Italia junto al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, para contribuir a la recuperación de la confianza de los inversores. Además, el FMI ha aclarado que la austeridad puede dañar la recuperación de Europa. En el plano más local, esta mañana saltaba la sorpresa en el diario Ideal y al mediodía, en el avance informativo que les hemos ofrecido, cuando podíamos contemplar las pintadas que han aparecido en la Alcazaba de Guadix. Dichas pintadas han provocado el debate político sobre la conservación de nuestro patrimonio. Además, les informaremos sobre las habituales convocatorias de los diferentes grupos políticos de nuestra ciudad, que presentan una actividad casi frenética y que asociamos a la proximidad de las elecciones generales en noviembre y, sobre todo, a las andaluzas en marzo, en las que se denota un interés más que considerable por parte de los políticos saxitanos. También les informaremos sobre las elecciones del GDR de Guadix, en las que Francisco Pleguezuelos, presidente de la Asociación Intersectorial, ha sido elegido como presidente y Santiago Pérez, alcalde de Guadix, como vicepresidente. En la comarca les hablaremos del primer día de declaraciones en el juzgado número uno de Guadix, de Francisco Porcel Gómez, exalcalde de GOR y acusado por la Fiscalía de Granada de varios delitos urbanísticos y de prevaricación. Sin más, comenzamos este informativo.